La bici mensajería y aquí bici entrega, es que no sé si pasarles el micrófono mejor y son todos suyas y ustedes se presentan y así vamos empezando. Claro que sí. Pues un gusto, yo soy Yowali y formo parte del equipo de bici entrega. Hola, ¿qué tal? Me llamo Marcos, con una pasión bien grande por la bicicleta y por todo lo que se puede lograr a través de ella y sobre ella y también integrante del colectivo Bici Entrega, digamos. Bienvenida, bienvenida, muchas gracias. Estoy segura que tendremos a muchos fans también de la bicicleta. Me declaro fan aunque no muy hable, la verdad. Entonces, debo confesarlo aquí, que no es uno de mis grandes talentos. Y si quieren, podríamos empezar, digamos, la pregunta clave, ¿no? ¿Cómo nació esta idea? ¿Cómo nació este colectivo? ¿Cuál fue su historia? ¿Qué pasó un día? ¿Quién se despertó y dijo, vamos a hacer un colectivo de bici entrega? ¿Cuál fue ese momento en el que dijeron aquí? ¿O quién lo dijo? ¿Cómo los unieron? ¿Cuántos son? ¿Cómo nacieron ustedes? Ya, ya llevamos un rato, la verdad. Años. No como tal todo el equipo, ya integrado de todas las personas que estamos. Pero la inquietud surge de varios años, ya ponle tú unos 6, 7 años, sobre todo de hacer cosas con la bicicleta, a través de la bicicleta. Al principio, pues no nos habíamos adentrado como a esta parte de la bicimensajería y nos habíamos movido bastante en el cicloturismo, por así decirlo. En viajar a través y con la bicicleta, recorrer estados, recorrer gran parte o buena parte del sur del país. Y el gusto por la bicicleta ahí venía. En Oaxaca, que es también de donde somos algunas personas que integramos este colectivo, tenemos proyectos también ahí, colectivos, ¿no? Sobre qué hacer a través de producciones orgánicas, de producciones de pequeños productores, de comercio justo. Entonces, creemos que la bicicleta también podía vincular de manera bastante efectiva la cadena de producción, ¿no? Siendo ahí una especie de enzima que permite que la cadena de producción y consumo se realice de una mejor manera. Me refiero a mejor manera como en estas prácticas saludables, ¿no? Prácticas orgánicas en la producción, prácticas también amigables con el medio ambiente, con la movilidad. Entonces, pues como tal no es una idea propia. Ya tenemos la inquietud ahí entre unos amigos muy cercanos. De, bueno, sí, vamos a armar algo a través de la bici, ¿no? Y la bici y la bici. Y de pronto, a la par, ¿no?, de un trabajo en Oaxaca que tiene que ver con productores de café orgánico, nos dijeron, pues nos dieron como, órale pues va, ¿no? Este, se me hace un proyecto chido, entrenle. Y comenzamos a distribuir productos orgánicos, básicamente. Y ya con el desarrollo del tiempo se fueron anexando personas, el proyecto fue creciendo, sobre todo porque nos desenvolvimos en esa idea de orgánico, de pequeños productores, de comercio justo, de buenas prácticas agrícolas. Y eso nos ha permitido ir cohesionándonos en el proyecto hacia una finalidad como es ser una cooperativa y seguir trabajando esta línea. Y a la pregunta específica de, ¿en qué momento hace boom esto? No pasó, no existe, no hay. Ha sido todo un proceso de, yo no me tocó vivir, al igual que tú, no soy muy diestra en la bicicleta. Y hace, pues llega la pandemia a revolucionar todas las vidas de todes. Y entonces nos estalla, ¿no? En la cara y nos obliga a llevarlo a otro, a otro espacio terrenal, ¿no? Entonces a mí me involucran en la bicicleta, me dicen, va, súbete, no hay bronca, ¿no? Lo puedes lograr y así de, ay, pero la ciudad es inmensa, ¿no? Y entonces volver a enamorarte y encontrar y, ¿no? Y vincularte con estos nuevos espacios y decir, es cierto, es posible definitivamente, ¿no? Y en este crecimiento, ¿no? Sin saber como hacia dónde balancearte. Yo los incentivo al equipo así como, ¿y por qué no una cooperativa, no? Si ya estamos en esta sintonía, pues definitivamente querer hacerlo forzosamente desde el enfoque de una empresa, pues no va, ¿no? Como que no termina de cuajar el tema. Y llevarlo a una cooperativa, pues ha sido complejo definitivamente, pero nos ha brindado mayor sensación de bienestar el llevarlo a esta práctica, ¿no? A este otro lado. Y entonces topamos con INAES. Y ahorita estamos en ese proceso de cuajación, ¿no? Para que esto, pues, se pueda constituir como lo que queremos que sea, que es una cooperativa. Gracias. Gracias por platicarnos, aunque sea en un pedacito, esta chulada de historia. Para quienes están viendo apenas, les recuerdo que están con nosotros dos compañeros de Bici Entrega. Y apenas estamos en lo más interesante. De cómo es que sale esto, ¿no? Ya me explicaron un poco el proceso. Yo tengo varias preguntas. A lo mejor esto va a sonar un poco obvia. Pero en este, digamos, transitar, o en estos siete años, que ustedes me lo han dicho, no es como hoy me desperté y dije, voy a reunir a unos amigos y vamos a empezar a hacer un colectivo de Bici Entrega. En este proceso, ¿cómo han ido avanzando en la parte de las entregas? Entonces, ¿cómo empezaron? ¿Con qué productos después de la pandemia? ¿Con la pandemia? ¿Cómo han ido perfeccionando justo este proceso de las entregas? Bueno, comenzamos con un café muy bueno, por cierto. Estamos aquí muy gustosos del café, de la bebida esta, energetizante, por así decirlo. Y la idea era justamente completar esta cuestión ecológica orgánica. Ellos tienen algunas certificaciones por promover la biodiversidad de los espacios donde producen. Y nosotros pensamos que estando aquí en la ciudad sería la manera de poder contribuir a eso mismo. No ser el intermediario, sino contribuir de alguna manera con un transporte alternativo, ¿sabes? No es algo nuevo. No estamos redescubriendo el agua tibia. Esto ya existía. Lo que estamos haciendo es, de alguna manera, formalizarlo tal vez, ¿no? Darle el reconocimiento que se merece la labor. Y, bueno, comenzamos con este café y a la par se nos fueron uniendo otros productos de calidad orgánico o de buenas prácticas agrícolas de unos tianguis. Comenzó como una idea antes de la pandemia con algún productor de lácteos también, antes de la pandemia. Y comenzamos a mover, antes de la pandemia, algunos productos lácteos, quesos, yogures, ahí, algunas cosas así. Y iba a pasos lentos, la verdad, porque hasta antes de la pandemia esto de la bicimensajería era visto como, pues, al compa que se le dan 20 pesitos y chido, ¿no? Y ahí pagas el teléfono y la luz. Y no, en realidad requiere una planeación, ¿no? Ya para lo que vino después con la pandemia, pues, fue bien interesante. El primer paso fue convencer a los tianguis con los que trabajamos ahora, que es uno de productores de Xochimilco. Muy chido ese proyecto. Unas personas muy humanas en su forma de ser, porque están preocupados también por problemáticas sociales, ¿no? Y sobre todo también por ese autocuidado del espacio Xochimilco, porque es en Xochimilco. Y también con un tianguis de productores en Tlalpan. Al principio fue un poco una negociación de convencerles que era posible a través de la bicicleta. Por eso hablo de este paso lento, ¿no? Porque parecería que no es posible. Y te dicen, oye, y si tienes que mover estas 50 cajas, ¿a poco vas a poder en una bicicleta? Y ya estábamos chambeando con ellos, ¿no? Y aún así decían, oye, ¿a poco sí van a poder? Y a veces yo pienso que todavía tienen la pregunta de, ¿y será que sí las entregan? O se suben al Uber y van, las entregan y dicen que ya las entregaron. Entonces, pues eso, de productos, ¿movemos hortalizas? No sé si les gusta platicar un poco. Pues sí, hay una maravilla de bicicletas que se llama Bicicleta Cargo, que tiene toda la estructura de una bicicleta, pero el cuadro te permite montar cajas mucho más amplias, muebles, y todo lo que te puedas imaginar, es una maravilla. Y tiene toda la función y la habilidad de una bicicleta. Entonces, pues es otro panorama, ¿no? No es el triciclo, no es el carrito, ¿no? Sigue siendo la bicicleta, pero con todas esas capacidades. Y un saludo a todos mis amigos que se están conectando. Y entonces, pues yo, que no era una profesional de la bicicleta, pero me estaba involucrando con personas que ya habían recorrido la ciudad, yo creo que ese es un elemento bastante necesario, porque si no tienes noción, él me decía, el que nada sabe, nada teme. Y entonces me decían, oye, ¿y llegan a este punto? Y yo decía, sí, y de repente me topé con una pared yendo hacia Tlalpan, pero la parte más empinada, y dije, no, es en serio. Y me dijeron, sí, eso pasa cuando no conoces la ciudad, ¿no? Entonces, llevarlo a la profesionalización también requiere de un conocimiento del entorno, ¿no? Estos que manejan estas aplicaciones por las que nos gusta tanto pedir comida, la verdad es que no tienen ni una sola idea de lo que le están pidiendo a sus repartidores, porque no están considerando elementos como las calles, lo ríspido de las colonias, lo empinado, ¿no? Todas estas variedades que son muy significativas y que al momento de que empiezas a generar una bicimensajería, son elementales para que puedas considerar el esfuerzo de quien lo está haciendo, ¿no? La práctica, la idea y de que va enlazada de estos muchos otros elementos, de estos otros colectivos que también están haciendo un gran esfuerzo, y entonces ahí ya puedes tú, con todos los elementos, decirle, es por eso que cobro esto para que llegue a tu casa, ¿no? Cuidándonos y con estas buenas prácticas. ¿Sí? Ay, perdón, es que justo me robaste una pregunta, una pregunta curiosa que iba a ser de qué onda con las bicicletas, ¿no? ¿Qué bicicletas son? Si eran bicicletas especiales, y yo mañana les digo, yo también quiero ir a entregar, ¿cuál es ese proceso? Y me dices, no, a ver, no es cualquier bicicleta, aquí tenemos, no lo sé, y ustedes nos lo podrán contar, ¿cuál es este proceso de inducción, de capacitación que tienen para sus nuevos repartidores? Pues yo quisiera contestar eso, porque justo, ¿no? De repente pareciera que sí deberías de contar con elementos muy específicos para ser un bicimensajero, creo que sí hay elementos que nos caracterizan, pero yo creo que si tienes el corazón y la entrega y el deseo, puedes llegar, ¿no? Y puedes ser la, él, bicimensajero de nuestra bicimensajería. Sí, sí tiene un proceso, ¿no? Porque justo no es con el afán de explotar a quien se deje, ¿no? Sino en el acompañamiento, con el mejor de los ánimos, de que se sigan sintiendo parte de las personas, en este caso la mayoría han sido colegas, las que se han acercado afortunadamente para integrarse al equipo, y entonces deben de pasar una serie de días para que nosotros les podamos explicar cuáles son los procesos, ¿no? El acompañamiento, pues sí, lo necesario es que sepan andar en bicicleta, ¿no? Que sepan lo básico y de ahí, pues sí, reconociendo cuáles son las capacidades de los pedalistas que se están acercando, ¿no? Su entrega, de dónde vienen, en recorrido vaya, ¿no? Y después de varios días en este acompañamiento, ¿no? Desde la explicación, el objetivo es que desde su bicicleta, que es con la que ya llevan compañía, con la que ya se sienten, ¿no? Que incluso a nosotros nos gusta ponerle nombres a nuestras bicicletas, porque generas ahí un vínculo muy especial con el transporte que te está llevando, lo cuidas, lo mantienes, es muy bonito, la verdad. Y entonces, pues a partir de ahí, ver qué tanto se le puede, ¿no? Ir brindando el espacio para que reconozca estas otras... Puede ser cualquier bicicleta, sí, definitivamente tenemos una colega que lleva unas bicis chulísimas a la chava y le decimos, ¡Ay, no manches, no te da cada ñañara llevarte esa bici tan chula! Cada quien, definitivamente, pero pues sí, de preferencia, pues, unas bicicletas como las de panadero, esa es la mía, me encanta, ¿no? Las de unas ruedas gigantes, su respectiva parrilla gigante, ¿no? Para aguantar, para aguantarme a mí también, pero pues sí, puede ser en efecto cualquier bicicleta que tenga la capacidad de cargar. Sí, bueno, no así tan cualquier, pero creo que también el recorrido que hemos tenido nos ha permitido ahora hablarlo un poco así. Y no vamos en un principio en ponerles a una tijera 700, aquí quien sepa, ¿no? De estas medidas ciclísticas, me dirá dando cuenta, si no lo voy a ir explicando también tal cual, así se oye y se ve, es ponerle a esas tijeras donde van las llantas muy delgadas, llantas más pequeñas y más gruesas para mayor estabilidad, y soldarles también ahí una parte para una parrilla, o cambiarle los frenos, o cambiarle los frenos a las demás bicis. Porque resulta que como regularmente venden las bicis, no tienen la rigidez tal vez, la resistencia de los materiales, las parrillas también que están comercializándose, pues fue una experimentación, comenzamos comprando algunas, terminamos cambiándoles las piezas que traían en cuanto a tornillos y demás, por acerados o tuercas de seguridad, ¿no? Entonces sí es un recorrido. Sí es cierto que tuvimos muy cerca el acceso a las cargo, a las bicis cargo, que son este modelo de bicis que traen una plataforma de carga hacia adelante, y de ahí las vimos y dijimos funcionales, dame dos, ¿no? Y ahí fue como, pues como toca, ¿no? Y quien está apostando por la bicicleta también entenderá que es una inversión, una inversión de una apuesta más bien por hacerlo viable, por hacerlo realizable. En las bicicletas cargos hemos cargado muebles, sillones, hasta ocho cajas de entre hortalizas, ¿no? Y aprovecho un poco para decir que movemos, ¿no? Entre hortalizas, lácteos, mieles, ¿no? Tenemos bicis más rápidas, bicis más urbanas, y con parrillas también, parrillas más pequeñas y parrillas más grandes. Regularmente las parrillas pequeñas son para mover el café, ¿no? Uno, dos, tres kilos de café, o uno o dos botecitos de miel, algún chocolate que nos hayan encargado, o chocolates que... Estos productos que estoy mencionando también son productos orgánicos, son productos elaborados, producidos por pequeños productores, ¿no? De Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo. Y para ellos tenemos una bicicleta también, que ahí en coordinación con unos... con estos compas, ¿no? De más cooperativas del país, se experimentó ahora también con bicicletas que no son hechas de acero, sino de bambú. Y estamos por ahí rodando con una bicicleta de bambú, con una plataforma de carga que apuesta por la ligereza del material, por la resistencia, y por ir también experimentando por materiales... Bajarle a la minería, pues, ¿no? Tal vez materiales más alternativos, este... Y es la constante búsqueda. O sea, estamos en este punto, pero no ha sido tampoco un ya lo sabemos, sino es una apuesta por algo, y no echar todos los huevos en la misma canasta, sino repartirlos, ¿no? Y ahora experimentar con esta parrilla de esta marca, y con esta otra parrilla, y ahora esta bicicleta, y a ver, ahora esta otra bicicleta, y ahora cámbiale, y así. Entonces, así más o menos ha sido el recorrido de las bicicletas. Buenísimo. Y tocas dos temas importantes, y ahí me gustaría sacar algunas de las preguntas que ya aparecieron aquí en el chat. Ahorita, hoy, ¿cuántas personas conforman su colectivo y en dónde tienen servicios? ¿En qué localidad en su bondo opera? A lo mejor están varios estados, y yo no sé. Ahorita, ¿cuántas personas son las que conforman y se entregan? Ah, estaría genial que fueron varios estados, pero todavía estamos así. Es el siguiente paso. Ahora somos nueve integrantes. Ya, nueve. Nueve integrantes. Qué bonito. Y nos movemos en la mayoría de la Ciudad de México. Hay zonas, si bien que no hemos llegado como tal, pero desde el norte hasta el sur. Tocamos desde Azcapotzalco, a Xochimilco, Tlalpan, a Jusco. Nos metemos un poco más hacia Tullehualco. Hemos llegado. Entonces, sí recorremos gran parte, ¿no? Coyoacán, la Benito Juárez, la Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Iztacalco. Entonces, Gustavo Amadero hemos llegado también. Venustiano Carranza. Entonces, digamos, de las delegaciones aquí del centro de la Ciudad de México, estamos o llegamos de alguna manera. Buenísimo. Cambiemos un poco el enfoque de mi anterior pregunta. Que yo no soy alguien que quiere unirse a su grupo como repartidora, sino que quiero que ustedes me apoyen entregando mis productos. ¿Cómo es esa interacción? ¿Cuándo algún proveedor se acerca con ustedes? ¿Sí? Quiero que me apoyen como a entregar mis productos aquí en la ciudad. Pues, sí, pues, buscamos también en este mismo ejercicio de... Porque de repente cuando se contratan tipos de este servicio, ¿no? De ven y llévalo a tal punto, ¿no? A veces, justo si no eres un ciclista, ¿no? Si no eres una ciclista, cuesta trabajo dimensionar el proceso. Entonces, es primero como hacerles la explicación, el ejercicio de que sepan que es un trabajo horizontal, que la razón de qué es lo que cobramos y por qué lo cobramos. Entonces, ahí depende un poco de si tú estás buscando que sea productos que van en frío, si solo son documentos, si requieren de peso, volumen. Y todos esos elementos requieren también de considerar las distancias, lo que mencionábamos hace rato, ¿no? De el espacio, la colonia a la que se lleva, el tiempo, ¿no? Si me dices, oye, es para mañana, a las 3 de la tarde tienes que estar ahí, ¿no? Y dices, oye, a ver, espérame tantito, ¿no? Me estás poniendo en jaque, aunque seamos varios elementos dentro de la bici mensajería, tienes que estar todo el rato trabajando los otros elementos, ¿no? Entonces, una vez que nos dan todos los detalles, ¿no? Ah, mi paquete llega de otro estado, o hay que llevarlo a tal punto, son unas cartas, son unas cajas, son alimentos, ¿no? Es un regalo, etcétera, y miles de etcétera más. Ahora sí podemos darte un precio y también ver la disponibilidad de los pedalistas, ¿no? Porque, pues justo, no es bajo un horario estricto donde todos tenemos que estar esperando a ver si llega un pedido de 9 de la mañana a 9 de la noche, ¿no? Son muchas variantes y mientras tengamos otros, porque es necesario saber que dentro del colectivo la mayoría tenemos segundos trabajos, ¿no? Entonces, pues está bien ver esos otros elementos, quiénes pueden, en qué momento, y ahora sí decir, ah, bueno, yo te puedo ofrecer esto, y este es el costo, ya, dependiendo de los otros distintivos. Claro, sí, comprensible. Entonces, si usted es productor o productora y nos está viendo y les interesa estos servicios, ya sabe que no podemos hacerlo de un día para otro. Por favor, o costaría un poco más. A nadie le gusta que cueste más. Sí podemos, sí podemos. Lo que mencionábamos es que se requiere una planeación, justamente, ¿no? Y como toda planeación, se requiere una atención personalizada para con quien nos está preguntando, así sea para un único envío, ¿no? Entonces, cada único envío se atiende igual, que como si fueran 20, y se habla esto que decía Yovali, ¿no? Un poco para, cada persona requiere como en específico sus detalles, entonces, así sería. Totalmente, su atención y su tiempo, la dedicación, esto es totalmente personalizado. Bien, entrando un poco ya en materia, y es un poco el eslogan de estas charlas, de economía social en todo y para todo, ya lo mencionaban un poco al inicio, me gustaría que pudiéramos profundizar un poco más. Para ustedes, ¿qué significa ser una cooperativa? Y por qué están en este camino, ¿no? ¿Por qué están en ese camino de conformarse como una cooperativa, de ser una cooperativa? ¿Para ustedes qué significa? Tanto en lo individual como en lo colectivo. ¡Ay, qué fuerte! Voy, voy, si quieren. Yo puedo ir también. Es que además, no, nos piden hablar de la bicicleta, esto, necesitamos tres horas. Y luego de trabajo colectivo, que sean cinco horas. Entonces, yo creo que en lo individual, para hacerlo muy breve, creo que es la forma en la que podemos un poco contrarrestar la velocidad del capitalismo, ¿no? De la manera del consumo del capitalismo, de este neoliberalismo voraz, ¿no? Que no se detiene ni siquiera preguntarse, oye, ¿estás bien? ¿Puedes hacerlo hoy? ¿No? De ese trato no humano. Para mí las cooperativas son volver a lo humano, ¿no? Me gusta, platicaba yo con uno de estos productores de miel de la ciudad sobre nuestro oficio, por así decirlo. Y decía, a mí me gusta verlo como marineros, ¿no? Son como marineros, saben leer el tiempo, saben decir otras cosas. Entonces, el cooperativismo para mí es la manera de poder darle el reconocimiento a esos otros conocimientos, ¿no? Darle el reconocimiento a los saberes, ¿no? A no solo lo que ya está estipulado en el capitalismo. Y la forma de relacionarse a través de lo colectivo, pues somos entes colectivos. Para mí la visión empresarial solo me deja clara que es el triunfo del capitalismo. Y yo creo que el cooperativismo es la alternativa para poder ver si salvamos este planeta. Sí, además, bueno, sabrás que ahora te cuento que muy la mayoría tenemos carreras sociales, ¿no? Entonces, nos resistimos, ¿no? A que nos pasen plancha. Y en esto, pues, te vas dando cuenta, ¿no? Que el sistema, ahora que colapsó con la pandemia, ¿no? Y te vas dando cuenta de los profundos baches que hay, de estos hoyos tan grandes que la velocidad, ¿no? La producción que te exige la... ¿no? Estos sistemas tan voraces, como bien mencionaba Marcos, te dejan una sensación, ¿no? De que no estás haciendo lo suficiente y de que todo lo que tienes que estar produciendo todo el tiempo, ¿no? Y tienes que ir a una velocidad impresionante. Y si no le das al cliente lo que pide, no vas a obtener nada. Y entonces tienes que entregarlo todo, tu energía, tu tiempo, tu gasolina, tu vida. Y terminas así, exhausto, y dices, oye, ¿pero por qué, no? ¿Por qué tenemos que permitirnos que nos arrebaten y que nos pasen plancha de esa manera? Entonces, este trabajo, yo con mi mamá he vivido procesos cooperativos en Alcona, en Tosepan, en Boeing, ¿no? Bueno, todos sabremos que son cooperativas, ¿no? Cruz Azul. Y desde muy chica yo viví todo esto y poderlo llevar a la realidad en mi vida, ya en la adultez. Y decir, no, me niego. Sí, no puedo salirme de este maldito sistema, pero podemos hacer el ejercicio desde aquí, desde adentro, para irlo machacando poco a poco. Y compartirlo con la colectividad y expresar nuestros sentires y decir, oye, qué feo se siente que un carro te pase plancha, ¿no? Y qué horrible se siente llegar a un lugar y que te digan, ¿por qué no estás subiendo las cosas a mi casa y las estás ordenando en mi refrigerador? Y dices, oye, aguanta, ¿no? Porque si tienes el dinero y si tienes, ¿no? ¿Qué te hace creer que puedes decidir sobre mí, no? Decidir sobre mi cuerpo. Y qué te hace pensar que tus 10 pesos de propina van a ser la diferencia, ¿no? Entonces, mejor vayámonos metiendo todos dentro de la misma sintonía y entendamos que si no cuidamos a nuestros productores, si no cuidamos nuestra tierra, si no cuidamos nuestro tiempo, si no cuidamos nuestros cuerpos, inevitablemente esto se va a morir, ¿no? Entonces, pues, nos gusta la idea de que la cooperativa es una alternativa para una lucha interna. Me encanta. Y voy a rescatar una frase que decías, Narcos, de la economía social o el cooperativismo es volver a lo humano. Y sí, como volvemos a lo humano, como estilo de vida, pero también como posición política. Y me encanta lo que nos comparten. Ahora sigue una dinámica muy interesante porque nos han seleccionado algunas palabras que yo les voy a ir contando y ustedes me dirán lo primero que se les viene a la mente. ¿Va? Una frase. Trabajo. Yo creo que el trabajo consciente, trabajo consciente solidario, es lo que pensaría yo. No me gusta el trabajo alienado, no me gusta pensar que lo que estoy haciendo no es para un beneficio para mí, para alguien que estoy conociendo, ¿no? Como ser una pieza más de la fábrica. El trabajo yo creo que es una forma de invertir energía y tiempo para también alcanzar un fin, ¿no? Como podría ser mantener al planeta vivo. Estoy trabajando para mantener esta cosa viviendo, ¿no? Para poder fluir. Estoy trabajando para que esta ciudad sea más armónica. Estoy trabajando para... Para eso me gusta pensar el trabajo. Sí, sí. Lo complementaría con la energía que ponemos de nuestra vida, que también nos fue brindada por la totalidad, ¿no? Y poderlo devolver de la mejor manera para alcanzar una buena muerte. Definitivamente. Me encanta. Siguiente pregunta. Más bien, palabra. ¿Bienestar? En el camino de vida, ¿no? Si ya vas a estar aquí y vas a estar recorriéndolo, ¿no? Lo mínimo que podemos hacer es brindar y poner de nosotros para un bienestar colectivo, ¿no? Creo que la individualidad es sumamente cansada y mi bienestar va de la mano de que todo mi entorno esté saludable. Sí, yo pensaría en bienestar colectivizado, ¿no? Creo que aportar, el dar, el proporcionar a la sociedad aporta también por un bienestar personal. Entonces, justo a eso me voy, ¿no? No estoy pensando solo en mí, sino estoy pensando en los bienestares que puedo también transmitir, transitar con este trabajo que estamos desarrollando. Yo pienso que es la razón, es la razón de ser también, es apostar también por esto. O sea, me gusta el concepto de comunalidad, me gusta también pensarme con la Madre Tierra, no solo con mis hermanos y mis hermanas, sino también con la Madre Tierra. Me gusta pensar que la comunalidad y la comunidad son algo a lo que le debemos y que hemos olvidado un poco por pensarnos únicamente ensimismados en el mí, ¿no? Y no un poco en el estamos, en el somos, en el participamos, ¿no? Justo es lo que yo pensaría. Sí, yo pienso en lo complejamente hermoso de la comunidad, ¿no? Es difícilmente puedes, si vienes de espacios, yo que soy nacida y crecida en esta gran urbe monstruosa, sumamente catastrófica y caótica, cuando te das la vuelta y tratas de desenvolver la comunidad o el desarrollo, este pensamiento, ¿no? de que en colectividad, en comunidad, ¿no? Se podría hacer más definitivamente y volteas y los otros te dicen, ¿qué? Ponernos de acuerdo, ¿cuál? Jamás, ¿no? Y es súper cansado y es súper... probablemente no va a llegar a ningún lado, ¿no? Creo que eso es mucho del pensamiento que hay sobre las cooperativas, por ejemplo. Y la realidad es que no hay alternativa, ¿no? Si no nos metemos en la cabeza y rompemos con lo que nos han venido diciendo históricamente, ¿no? En las instituciones, en los estados, la comunidad es definitivamente lo que nos va a salvar porque nuestra estancia aquí es tan efímera y nos gusta, ¿no? Creer que somos los únicos, ¿no? Y ahí tienes a los tiktokers que se creen maravillosos, pero no, hermanos. La realidad está afuera, las comunidades están para sobrevivir, para permanecer y van a estar para cuando nosotros hayamos pasado. Totalmente de acuerdo. La última palabra que obviamente no podía faltar. Bicicleta. Bicicleta. ¿Cuándo es? ¿Caben esto? Libertad, ¿no? Resistencia. Pensar en la bicicleta como la libertad que te da resistir a un discurso hegemónico por sobre el automóvil, por sobre el modo de energía a través del petróleo, pues, ¿no? Justo esos recursos que se van a terminar. La apuesta por eso. La bicicleta para mí es su resistencia y con eso su libertad. Posibilidad de movimiento, ¿no? De ser amigable con el entorno, de poder desplazarte. Justo para mí sería libertad, felicidad, resistencia la bicicleta. Guau, un redescubrimiento de mí, de mi entorno, de mi ciudad, de... No sé, a mí me ha volado la cabeza y le debo mucho a la bicicleta, definitivamente. Y más allá de lo que... de las personas que me involucraron con ella, yo estoy sumamente agradecida con... con esta hermosa creación que es la bicicleta, porque es todo lo que él dice y se vuelve tu amiga, se vuelve tu íntima, se vuelve tus alas, ¿no? Y a donde sea, a la hora que sea y como sea, te va a llevar así... Sí, maravilloso. La bicicleta. Me encanta. Ya, ya, hasta a mí me contagiaron este amor por la bicicleta. Hay varias preguntas aquí en el chat que no quiero dejar pasar y sirve que nos encaminamos un poco al cierre. Nos preguntaban el número de kilómetros que recorren diario. Pues depende, depende mucho, pero yo digo que mínimo unos 50 y máximo unos 120 kilómetros por jornada. Depende, ¿no? Más cargado hacia los domingos y hacia los lunes, pero en general yo digo que los compañeros ciclistas de mínimo 50 kilómetros. Y de máximo, pues así 120 para esos días de jornada. Que recordar que es cargando, ¿no? Que no solo es rodando, sino es llevando un peso. Entonces sí requiere más que piernas, bastante corazón. Y pulmones. Combinación de ambos. Nos hacen varios comentarios, igual muy lindos, que justo la bicicleta se vuelve tu mejor compañera. Y aquí es una pregunta mía y totalmente curiosa. Me platicaban que le han puesto nombres en bicicletas. ¿Cuál es el nombre de las suyas? ¿Cuál es el nombre de los panaderos y vendedores de tacos de canasta? Esa se llama Huitzilin. Y la de Ruta, que es ligerita y hermosa, se llama Tlacuache. Yo también tengo varias bicis, pero pues es que es el vicio. Podríamos decir, la cargo que ahora tengo en mis manos, porque las rolamos en el equipo, la bicicleta a cargo es el demonio azul. Es de color azul, pero pues esta idea de ir en un vehículo más grande de pronto y como un huracán así, pues le pusimos el demonio azul. También tengo una bicicleta que es la negrita, porque pues poca creatividad. Mi unicornio azul también, como aquella canción bastante conocida del compañero cubano. Y tengo por ahí un avioncito, al que le llamo mi avioncito. A lo mejor ahora no se ve en la cámara, pero soy una pequeña persona. Podría ser un buen representante de los pequeños productores. Y mis bicicletas son muy chiquitas, entonces es el llaverito. Es mi llaverito, el avión un llaverito. En Facebook, nos están preguntando, porque también estamos transmitiendo en Facebook, ¿cómo garantizan la entrega del bien o servicio al cliente? Bueno, yo creo que también el trabajo que hemos realizado ya por estos años es un poco la muestra. No damos como tal un te regresamos el dinero o demás, porque creemos que también no es una labor fácil. Pero bueno, nuestro Instagram también lo podrán ustedes visitar y tiene algunas imágenes de todo lo que desarrollamos. Y si nos quisieran preguntarles a las aliadas y aliados con los que trabajamos sobre nuestro trabajo, son completamente garantía. Pienso que es eso, ¿no? Y la garantía de la palabra también. La palabra dentro del cooperativismo, dentro de lo humano, dentro de lo social, dentro de la comunidad. Creo que nuestra palabra de estar comprometidos con nuestra labor de cuidado al medio ambiente y nuestra labor de completar esta cadena hacia lo orgánico, esta cadena de producción y consumo, sería la garantía, pienso yo. Me encanta. Aquí Rodrigo Caballero nos comparte que su bicicleta fija se llama Jay. Sí, he hecho varios comentarios muy interesantes. Y también nos están preguntando en Facebook que cómo los pueden contactar. Además de Instagram, como redes sociales, teléfonos, no sé, cómo se pueden poner en contacto con ustedes. A ver, venga, por ahí vamos a dar, pues, el número telefónico de la persona que luego destina su número, soy yo. Entonces, va mi número. Me llamo Marcos José o Vicientrega. Sería el 55-51-72-1830. Repito nuevamente, es el 55-51-72-1830. ¿Te des tu teléfono ya también? ¿Bien? Al rato que llegue el mensaje raro, por favor, limítense. El mío es un gusto, Yohual y Lara, por si no estuvieron desde el comienzo. Y el mío es el 55-19-05-21-92. Va de nuevo, 55-19-05-21-92. Y tenemos Facebook e Instagram, y no tenemos ninguna otra plataforma. En Facebook aparecemos como... La Organización Vicientrega CDMX, así tal cual, como Ciudad de México. La Organización Vicientrega CDMX. El Instagram es vicientrega.cdmx. Tenemos un correo que es vicientrega.tachi.gmail.com Entonces, vicientrega.tachi. Así, T-A-C-H-I. Eso pasa cuando hay muchos hombres en el equipo. Y justo un comentario, que creo que... No sé si hablamos del mismo Tachi. Porque él nos comparte que maneja el halcón milenario. Sí. Sí, saludos al Han Solo. Un compañero. Saludos a los compañeros también de los lugares donde andamos. Los de Tloc, los de NBC. Ahí a Libelubike y demás banditas, ciclistas que están aquí. Aprovechando ya que estamos mandando saludos. Aquí estamos en los saludos. Porque Sergio también nos comparte que en casa de su papá todos aprendieron con la misma bicicleta. Y le decían la gordita. Era un modelo en 1958. Bien ahí. Rompiendo las barreras del tiempo. Muy bien. Julio Guzmán también nos pregunta en Facebook, ¿cómo poseen su servicio? Lo consideramos profesional. Alguna vez yo decía, con nosotros es serio. La cuestión laboral es seria. Alguna vez alguien nos dijo, oye, ¿y no será que nos puedes traer unos cartones de chelas? Y no lo tomamos con la seriedad pertinente porque además nosotros nos hemos encaminado a lo orgánico, al comercio justo. Entonces, en lo laboral, consideramos que es un buen trabajo, es serio, es de calidad, es garantizado, digamos, por estas cuestiones que ya habíamos dicho. Y bueno, no tenemos una certificación, pero podemos decir que es ecológico, ¿no? Que es amigable con el medio ambiente, con la movilidad, con la sensación de la urbanidad también, ¿no? Con las calles, con las personas. Y dentro de las cooperativas y el cooperativismo, también se trabaja con aportes, a veces no tan, bueno, más bien voluntarios, ¿no? Pero que van de acorde al trabajo para que se vaya haciendo una caja de ahorro. Si están también interesados en temas de cooperativas y cooperativismo, el INAI da unos excelentes cursos que ahora estamos tomando, por cierto, y pues les pueden explicar más de cómo es que funciona. Es otro sistema que también estamos llevando a cabo nosotros, justo para que podamos tener un soporte económico que dé crecimiento y apertura a bicientrega. Buenísimo. Me parece que las preguntas ya terminaron. Y antes de agradecerles nuevamente por haber estado con nosotros compartiendo un pedacito de su historia, un pedacito de su corazón, de la esencia de bicientrega, me gustaría preguntarles si, no sé, ¿qué mensaje les gustaría transmitir en este espacio? Hemos hablado desde lo que hacen, el proceso que han tenido, el contexto nacional y mundial en el que nos desenvolvemos, cómo el cooperativismo puede ayudarnos a volver a lo humano. ¿Qué mensaje les gustaría transmitir para los que nos están viendo, para los que nos verán, a lo mejor quienes nos escucharán? A mí me gustaría decir que todos cabemos. No hay por qué estar encimándonos, y sobre todo cuando traes un carro, encimarte encima de nosotros. Creo que es un espacio donde podemos transitar de la mejor manera, el espacio, el tiempo en el planeta donde podemos estar también. Y el mensaje sería, hay que colectivizar cosas, hay que mejorar condiciones, no pensar solo en lo personal. Si bien la bicicleta pareciera una máquina, una herramienta individual, creo que es una herramienta más colectiva que individual. Es más una herramienta por el planeta que en lo individual. Entonces mi mensaje es apostar por la bicicleta. En bici llegas más rápido, en bici es posible, en bici se llega más lejos, y todos cabemos en los caminos. Y aprovechando, también somos bici voceros de Semobi, que también están haciendo una gran campaña para que no nos pasen plancha, literal. Entonces, creo que estos espacios son una maravilla, porque los que andan en bici ya tienen el ejercicio o el tiempo para ir reflexionando sobre el entorno, la movilidad dentro de estos espacios. Pero quienes andan en automóvil difícilmente se dan la chance, es tanto el estrés, es tanto la rabia, el coraje, el tiempo que pasan dentro de este cascarón, que además todavía los separa literalmente de su entorno. Y entonces, pues, a todos los que nos ven, que todavía se movilizan en automóvil, pues no es un trabajo sencillo, ¿no? Y es doblemente complejo cuando estás haciéndolo en red, ¿no? Lo estás haciendo en colectivo. Hay muchas razones por las que la cooperativa, la colectividad, la comunidad, es la mejor clave para sacar adelante y detener un poquito, ¿no?, en la medida de lo posible todo eso que se está yendo como agua por las manos, ¿no? Si bien en la individualidad yo creo que no vamos a poder detener a estos monstruos que lo están devorando todo, como las mineras, como las empresas, ¿no? Pero nos queda la satisfacción de estar haciendo lo mejor posible para que tanto los productos, los productores, nuestro entorno, nuestra vida misma, tenga un buen final, ¿no? Entonces, si nos están escuchando, por favor, visibilícenos. Estaría muy chido que se den al ejercicio de detener un poquito el automóvil, de salir, de respirar, de hacer el intento, incluso por colectivizar dentro de sus espacios, sus edificios, sus comunidades, acercarse con los vecinos, no solo para echar, que no está nada mal, está muy rico el chisme, pero si tiene un propósito y un objetivo, es todavía mucho más maravilloso, ¿no? Entonces, ver en todos los pedalistas esa alternativa, ese futuro, ese no desgaste de nuestra madre tierra, pues estaría increíble. Muchísimas gracias y gracias por esta oportunidad de darnos tanta palabra y voz. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por acercar, estar este ratito, ya tendremos otros espacios para detenernos a platicar largo y tendido. Gracias a quienes se conectaron, gracias a quienes nos están viendo después, les recordamos, seguir a Vicentrega en sus redes sociales, tienen también su número de contacto, seguir a Linaes en sus redes sociales, y este video quedará guardado en el canal de YouTube para que lo puedan compartir o ver si es que llegaron un poquito tarde. Nos dicen aquí en los comentarios que arriba las bicicletas, arriba las bicicletas, arriba la economía social, porque puede estar en todo y es para todos. Muchísimas gracias y excelente tarde para todas y todos. Buenas tardes, saludos bandita. Gracias.